Hoy en Camping Review te mostramos el camping más patochas en el corazón de la Costa Brava. Un camping con dos piscinas, la primera enorme y con toboganes acuáticos, la segunda con una amplia zona para poder nadar y zona infantil. Una primera zona deportiva con tres pistas de pádel, pista de fútbol y frontón y una segunda zona deportiva con el miniclub, volei playa, baloncesto. También tenemos una zona de petanca, un pequeño parque infantil, mesas de ping-pong y luego encontraréis un total de cuatro parques infantiles repartidos por todo el camping. Parcelas de hasta 72 metros cuadrados con mucha sombra, una gran variedad de alojamientos con capacidades de hasta seis personas, billar que hasta tienen bungalows rosas, una nueva zona camping con estas tiendas tipo tipi y de las safari. Se preocupan por los animales ya que tenemos un enorme pipicán. Y en la zona principal del camping tenemos comida para llevar, una amplia terraza con vistas a la piscina principal del camping, un salón recreativo con billar, chiquipark y un gimnasio totalmente gratuito.